Hola a todos, soy Valkat, bienvenidos a el tercer vídeo del tutorial de cómo crear Pong. La vez pasada terminamos en este punto, creamos la bola en el centro y ahora podemos mover nuestros bloques, el de la derecha se mueve con arriba y abajo y el de la izquierda se mueve con W y con S. En este vídeo vamos a hacer que la bola se mueva y que rebote tanto de las paredes como de los bloques. También vamos a hacer que si alguno de los dos jugadores anota un gol, la bola vuelva otra vez al centro. Antes de empezar a crear la función de mover para nuestra bola, vamos a recordar cómo hicimos que los bloques se movieran. Lo primero que hicimos para el movimiento de los bloques fue crear esta variable, el cual era self.mov. Esta es la cantidad que los bloques se mueven cada vez que la función es llamada. Adicionalmente, cuando movemos el bloque, tenemos en cuenta la parte superior de la pantalla y la parte inferior de la pantalla, para saber cuáles son los límites dentro del cual el bloque se puede mover. Así, cada vez que presionamos una tecla, el programa se fija si la posición actual está dentro de los límites. Si no está dentro de los límites, entonces corrige el problema. Ya que sabemos cómo se mueven los bloques, podemos empezar a codificar la función del movimiento de la bola. Pero primero debemos de agregar esos valores que la bola se va a mover. ¿Por qué digo valores? Porque la bola se mueve ya no en una dirección como lo hacía el bloque, sino que ya se mueve en dos direcciones. Vamos a crear esas dos variables. Entonces, van a ser self.mov.x y self.mov.y. Al igual que en nuestro bloque, el valor que yo vi que funcionaba adecuadamente para ambos es 8. Entonces, 8 me parece que es el valor adecuado para que la bola se mueva. Ahora sí, vamos a crear nuestra función. Entonces, ponemos def.mov.y. Y por ahora solamente le vamos a pedir un parámetro, el cual va a ser self, o sea, sí mismo, para poder utilizar estas variables. Lo que vamos a hacer es que cada vez que llamemos la función, vamos a mover la bola. Entonces, para eso, hacemos lo siguiente. Ponemos que es self.x más igual a self.mov.x. Recuerden que esto es lo mismo que tener a self.x igual a self.x más self.mov.x. Solamente que esto es un modo más resumido de escribirlo y es más rápido. Así es como se escribe en Python. Y vamos a hacer lo mismo para el eje y. Entonces, ponemos self.y más igual a self.mov.y. Así, tenemos entonces que cada vez que llamemos la función mover, nuestra bola va a cambiar en x, 8 unidades, y en y, 8 unidades. Este self.x y self.y, si recuerdan, corresponde a nuestro centro. Y ese centro es el que utiliza la función dibujar para dibujar nuestro círculo. Por eso, debemos de crear una función para que nos actualice nuestro centro. Y lo vamos a llamar def.actualizar. Y el único parámetro que requiere es self. Lo que le vamos a poner es que self.centro va a ser igual a self.x, self.y. Así, cada vez que llamemos esta función actualizar, nuestro centro se va a cambiar. Recuerden que todo eso debe ir dentro de paréntesis para que nuestro programa lo acepte de un modo adecuado y no nos cause problemas. Ya que tenemos la función actualizar, la llamamos al final de mover. Ponemos self.actualizar sin ningún parámetro. Entonces, así, cada vez que nos movemos, el centro de la bola va a cambiar y se va a actualizar para que nos lo dibuje en el centro que debe ser. Antes de probar el programa, debemos de llamar esta función mover en nuestro programa principal. Entonces, bajamos al principal y acá donde movemos los dos bloques, ponemos lo mismo. Entonces, ponemos bola.mover. Y por ahora no requiere ningún parámetro. Entonces, lo dejamos vacío. Y así, probemos a ver si funciona. Ahí pudieron ver, pasó muy rápido, pero se pudo ver la bola moverse. Veámoslo una vez más. Ahí se vio la bola otra vez. Está muy rápido. Entonces, eso lo vamos a corregir. Lo primero es agregar una nueva variable en nuestra función principal, el cual va a ser un reloj. Entonces, ponemos reloj. Va a ser igual a pygame.time.clock. Entonces, eso nos va a permitir tener ciertas funciones de tiempo para poderlo manejar. Y dentro de nuestro ciclo de la bandera, vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que vamos a parar el programa cada vez que nos corra este ciclo por un par de milisegundos. Entonces, hacemos lo siguiente. Pygame.time.delay. Esto, como pueden ver acá, pausa el programa por ese tiempo y está en milisegundos. Vamos a poner 50. Es decir, cada vez que llegue a este ciclo, el programa se va a detener 50 milisegundos. Tengan en cuenta que un segundo es lo equivalente a mil milisegundos. Entonces, esto es muy poco tiempo. Es algo que continuamente uno logra ver una diferencia importante. Y lo van a ver a continuación. Pero antes de, vamos a agregar la segunda cosa. El cual es reloj.tick. Eso, lo que nos va a permitir es agregar unos FPS. Eso es de inglés, frames per second. O sea, la cantidad de imágenes que el computador muestra cada segundo. Eso varía mucho de computador a computador. Pero para tenerlo de un modo estándar, vamos a poner 60. El cual nos va a permitir que el juego nos corra de un modo adecuado. Es importante saber que estos dos son inversamente proporcional. Es decir, si yo aumento el número del delay, entonces el programa es más lento. Mientras que si yo aumento el número del tick, el programa es más rápido. Y lo inverso también aplica. Si yo bajo el número del delay, el programa es más rápido. Mientras que si yo bajo el número del tick, entonces el programa es más lento. Veamos ahora cómo se ve el programa. Ya como pueden ver, la bola se mueve más despacio. Ahora lo que queremos hacer es que cuando la bola toque la pared, rebote. Entonces vamos a agregar esa parte al código. Volviendo a nuestra función mover de la bola. Vamos a tener que agregarle dos parámetros más a la función mover. Esas van a ser superior e inferior. Lo cual corresponde, al igual que en los bloques, a la parte superior de la pantalla y a la parte inferior de la pantalla. Así nos va a permitir saber si la bola choca contra esos extremos. Vamos a hacer un procedimiento muy similar al que hicimos con los bloques. Para eso nos vamos a fijar si la circunferencia de nuestra bola está tocando la superficie superior o inferior de la pantalla. Y es importante saber que en este caso lo que necesitamos es tener en cuenta el eje Y. Debido a que estamos intentando encontrar si la bola entra en contacto con la parte superior o inferior, los cuales también están en el eje Y. Entonces ponemos IF para poner una condición. Y la condición que vamos a tener en cuenta es SELF.Y. Es decir, la posición de la bola en Y. Pero hay que tener en cuenta que ese es su centro. Entonces hay que sumarle el radio o restarle dependiendo de lo que queremos hacer. Entonces en este caso le vamos a restar. Entonces IF SELF.Y menos SELF.RADIO. Sabemos que esto corresponde a nuestra circunferencia superior. Es decir, a la parte de arriba de nuestra bola. Eso lo sabemos porque en Pygame el eje Y aumenta de arriba hacia abajo. Entonces como estamos restando, estamos yendo hacia arriba de la pantalla. Por eso es la parte superior de la bola. Entonces vamos a compararlo con la parte superior de la pantalla. Si la parte superior de la bola es menor o igual a la parte superior de la pantalla. Entonces quiere decir que chocamos con la parte de arriba. Como chocamos, queremos que la dirección en Y de la bola cambie. Entonces que empiece a bajar. Para que nuestro movimiento cambie de dirección, debemos de cambiarle el valor a nuestro movimiento en Y. ¿Cómo le vamos a cambiar el valor? ¿O cuál es el valor al que se lo vamos a cambiar? Debemos de invertir el símbolo. Es decir, originalmente el símbolo es positivo. Queremos que una vez toque la parte superior de la pantalla, ese símbolo cambie y se vuelva negativo o invierta su signo. Entonces hacemos lo siguiente. Ponemos que es self.moveY por igual menos uno. Entonces esto, al igual que el anterior, nos está diciendo. Vas a coger la variable movY y vas a multiplicarlo por menos uno. Y lo vas a redefinir. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la parte inferior de la pantalla. Entonces ponemos if self.y más self.radio. Entonces como ahora estamos yendo es hacia abajo, debemos de agregar el valor del radio. Y ponemos que si eso es mayor o igual a inferior, es decir, estamos tocando o estamos sobrepasando el borde inferior, entonces queremos que self.moveY sea multiplicado o igual a menos uno. Ahora debemos de darle estos dos parámetros a nuestra función mover para poder verificar que esté funcionando. Entonces vamos a nuestra función principal y donde llamamos la función mover para la bola, debemos de poner el parámetro superior y el parámetro inferior. Esos dos parámetros ya los tenemos porque se los pusimos a nuestros bloques, el cual es cero y altura. Entonces los podemos copiar y los pegamos en la bola. Ahí ya tenemos el superior y el inferior de la pantalla. Corramos el programa a ver si rebota. La bola va, choca y rebota. Entonces está funcionando. Ahora vamos a hacer que una vez la bola pase el extremo derecho o el extremo izquierdo de la pantalla, la bola vuelva al centro. Hasta el momento no vamos a contar el puntaje, eso lo vamos a hacer en el próximo video. Por ahora solamente vamos a hacer que el juego vuelva a empezar. Para eso vamos a volver a nuestra función mover y vamos a agregar otros dos parámetros, el cual va a ser izquierda y derecha. Primero vamos a pensar qué es lo que queremos con estos dos parámetros. Una vez que la bola vaya más allá del valor de la izquierda de la pantalla o el valor de la derecha de la pantalla, queremos que la bola vuelva al centro. ¿Cómo sabemos cuál es el centro? Si nos fijamos en las variables que tenemos de nuestra bola, tenemos tres diferentes variables que nos muestran las posiciones que tiene la bola. Self.x, Self.y y Self.centro. Inicialmente le estamos dando el x y el y que corresponden al centro de la pantalla. Pero a medida que la bola se mueve, Self.y y Self.x se están redefiniendo. Entonces esas variables no nos sirven. Self.centro también nos muestra inicialmente el centro de la pantalla. Pero cada vez que llamamos la función actualizar, Self.centro se redefine. Entonces debemos de crear dos nuevas variables que nos muestran cuál es el centro y que no cambien. Para eso vamos a crear Self.init x, el cual va a ser igual a x, y el otro va a ser Self.init y, el cual va a ser igual a y. Así tenemos esas dos nuevas variables, la x inicial y la y inicial, y esas dos no van a cambiar. Entonces siempre que llamemos init x e init y, nos van a mostrar la posición inicial en x y en y que tuvo esa bola. Ahora que tenemos esas dos variables, ya sí podemos implementar eso en nuestro código del movimiento. Vamos a hacer el procedimiento muy similar al que tenemos en el eje y, pero ahora lo vamos a tener en el eje x. Entonces haremos, if Self.x menos Self.radio, entonces recuerden que el eje x aumenta de izquierda a derecha, entonces si estamos restando, estamos yendo hacia la izquierda, y hacia la izquierda está el borde izquierdo. Entonces ponemos, si el borde de la izquierda de la bola es menor o igual a izquierda, entonces queremos que la bola vuelva al centro. Para que vuelva al centro, vamos a poner lo siguiente, Self.x va a ser igual a Self.init x. Y haremos lo mismo para el eje y. Entonces ponemos Self.y va a ser igual a Self.init y. Vamos a hacer lo mismo para la derecha. Este código lo podemos copiar y lo pegamos acá sin ningún problema. Ahora, como vamos hacia la derecha, debemos de sumarle el valor al radio. Entonces ponemos, si el extremo derecho de la bola es mayor o igual a la derecha de la pantalla. Si ese es el caso, entonces vuélvenos la bola al centro. Probemos el programa. Ah, bueno, antes de probarlo, por lo menos me acordé, debemos de agregar esos dos valores, izquierda y derecha, al movimiento de nuestra bola. Entonces bajemos a nuestra función principal, nos llamamos el movimiento de la bola. Debemos de agregar izquierda. Entonces izquierda hasta el momento es cero, porque no hemos corrido la pantalla de juego. Y la derecha hasta el momento es el ancho total de la pantalla. Ya así debería de funcionar el programa. Corrámoslo. La bola baja, toca el borde y rebota. Lo mismo acá. Vuelve a empezar. Toca el borde y rebota. Ahora, como pueden ver, el problema es que cada vez que anota un gol, sigue moviéndose en la dirección en la que se estaba moviendo previamente. Queremos que cuando anote el gol, por ejemplo, en este caso, mueves a la derecha, anota el gol, que empieces hacia la izquierda, que empieces hacia el otro lado. Eso es agregar una línea al código. Entonces volvemos a la función mover. Y después, y agregamos, y le agregamos al código, que después de que nos vuelva a poner la bola en el centro, nos cambie el valor del movimiento en X, como igual que hizo con nuestro movimiento en Y, que se mueva en la dirección opuesta. Entonces ponemos self.movX multiplicado igual a menos uno. Y así lo que le estamos diciendo es que cada vez que alguien anote un gol, cuando empiece, empiece en la dirección opuesta en la que se estaba moviendo. Ese mismo renglón lo copiamos y lo multiplicamos en el de la derecha, porque es exactamente lo mismo. Y así lo podemos correr. Como se pueden ver, la bola va, rebota, y cuando anota el gol, empieza para la izquierda. Y lo mismo acá, anota el gol y empieza para la derecha. Entonces, al momento está funcionando muy bien. Es importante que vean que si yo pongo el bloque en el camino de la bola, la bola solamente lo atraviesa. Entonces ahora debemos de agregarle los dos bloques para que la bola sepa cuando se choca con los bloques. Volvamos al programa. Antes de programar la colisión con los bloques, les voy a mostrar las variables que los bloques tienen. Acá, como pueden ver, cada bloque que creamos tiene estas cuatro variables muy importantes. La posición en X, el cual es self.x, la posición en Y, el cual es self.y, el ancho de ese bloque y la altura de ese bloque. Todo eso lo necesitamos porque son variables que debemos de tener en cuenta cuando la bola vaya a chocar con ellos. Ya así podemos volver a nuestro movimiento de la bola. En la bola, en el movimiento de la bola, vamos a agregar dos parámetros más. Y esos son los últimos dos. Vamos a agregar bloque 1 y vamos a agregar el bloque 2. Antes de programarlo, los voy a agregar en la función principal para que no se nos olviden y no cause ningún problema. Entonces, acá en la función principal, cuando llamamos al movimiento de la bola, agregamos bloque 1 y agregamos el bloque 2. Listo. Ya no tenemos problema cuando lo vayamos a correr. y volvamos ya así a nuestro movimiento. Esta parte es un poquito más complicada que los anteriores porque hasta el momento las cuatro condiciones que hemos visto han sido con un objeto estático. Un objeto que no está cambiando constantemente. Y aparte de eso, solamente nos toca fijarnos una condición. Ahora en el bloque nos vamos a fijar dos condiciones distintas. La primera condición que nos vamos a fijar es que la bola esté horizontalmente chocando el bloque. Pero adicionalmente, también debemos de fijarnos que la bola esté verticalmente chocando el bloque. Entonces, es un poco como combinar lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a empezar fijándonos con la condición de el movimiento horizontal. Es decir, el eje X Entonces ponemos la condición IF Entonces, SI SI QUE ¿Qué es lo que queremos? Vamos a empezar con el bloque 2 que es el bloque que está a la derecha de nuestra pantalla. Entonces ponemos SI SELF.X Y como vamos a tener en cuenta el bloque 2 vamos a ponerle más porque vamos hacia la derecha más SELF.RADIO Es decir, teniendo en cuenta que vamos a la derecha agregamos el radio y en ese momento estamos en la circunstancia del extremo derecho de nuestro círculo Entonces, si este valor es mayor o igual a bloque 2 punto X Entonces, tengan en cuenta que punto X es la posición en X que el bloque tiene pero es la posición en X más a la izquierda que tiene el bloque por eso ponemos mayor o igual así sabemos que la bola sobrepasó o tocó el borde izquierdo de nuestro bloque pero debemos de tener en cuenta que no toda posición está a la derecha de nuestro bloque por ejemplo les voy a mostrar en el programa acá voy a poner un PAS mientras tanto para que lo logren visualizar mejor miren que este es el bloque 2 este de acá es el borde izquierdo del bloque entonces le decimos al programa que si la posición de la bola es mayor que esta parte de acá miren que hay mucho espacio que es mayor incluyendo este espacio negro que está detrás del bloque entonces debemos de decirle a la bola también que debe estar entre esta parte del bloque y esta parte del bloque es decir el extremo izquierdo y el extremo derecho y el extremo derecho debemos de tener en cuenta que tiene el ancho del bloque incluido volviendo al programa debemos entonces de poner esa parte debemos decirle al programa que self.x más self.radio debe de ser menor o igual a un valor ¿cuál es ese valor? la posición en x del bloque 2 entonces bloque 2.x más el ancho del bloque entonces sería bloque 2 punto ancho ya así tenemos entonces que la bola tiene que estar entre el bloque no solamente con que esté después del bloque sino que tiene que estar dentro del bloque ahora debemos de fijarnos la segunda condición yo sé que esto se puede hacer de corrido en una sola condición pero lo estoy haciendo en separado para que sea un poco más claro entonces si la primera condición es cierta vamos a hacer la segunda condición el cual va a ser en el eje Y entonces ponemos self.y más self.radio acá puse un más digamos que realmente el programa sería mucho más complicado teniendo en cuenta el ángulo en el que la bola estaría golpeando el bloque pero como esto es un curso introductorio y es un programa más sencillo lo vamos a poner de un modo genérico entonces si la posición en Y más el radio es decir estamos en el borde inferior de la bola si eso de ahí es mayor o igual mayor o igual a qué exactamente a la posición más alta del bloque eso ya sabemos que es la posición en Y del bloque entonces sería bloque 2 bloque 2 punto Y entonces ahí ya sabemos que estamos más abajo del bloque pero al igual que con el bloque X debemos de estar también más arriba que la parte más baja del bloque entonces antes de ponemos que la parte más baja de nuestra bola debe de ser menor o igual a la parte más baja del bloque es decir bloque bloque 2 punto Y más bloque 2 punto altura ya así sabemos que la posición en Y más el radio de la bola están entre la posición más alta del bloque el cual es bloque 2 punto Y y entre la posición más baja del bloque el cual es bloque 2 punto Y más bloque 2 punto altura ahora que sabemos eso ya si podemos programar lo que va a ocurrir entonces una vez que sabemos que la bola si está chocando con el bloque 2 queremos que se invierta el movimiento del eje X es decir que si le pega el bloque 2 y está yéndose a la derecha entonces que al pegarle rebote y vaya a la izquierda eso ya lo sabemos hacer y es solamente cambiar el valor del movimiento en X entonces ponemos self punto MOV X mi error MOV X por igual menos 1 listo ya tenemos listo la parte del bloque 2 fijémonos a ver si funciona bajo el bloque 2 choca y rebota entonces está funcionando vamos a hacer lo mismo para el bloque 1 esta parte no la va a copiar y pegar aunque si es muy similar lo voy a hacer el paso a paso para que no cometamos ningún error IF vamos a hacer primero la condición en X ahora hay que tener en cuenta la bola hacia donde se está moviendo la bola en este caso que vamos a ir hacia el bloque 1 se está moviendo hacia la izquierda entonces lo primero que se va a chocar es con la parte más derecha del bloque entonces sabemos que la bola debe de ser mayor que la parte derecha del bloque pero debe de ser menor que la parte izquierda del bloque ¿cuál es la parte izquierda del bloque? eso ya lo sabemos al igual que hicimos acá arriba sabemos que la parte izquierda del bloque corresponde a su posición en X entonces si bloque 1.X es decir la parte más izquierda del bloque va a ser mayor o igual a la bola entonces la bola va a ser self.X porque sabemos que estamos en el eje X en este momento y como estamos yendo hacia la izquierda le hemos de restar el radio menos self.radio y ahora debemos de tener en cuenta cuál es la parte más derecha de nuestro bloque entonces debemos poner que la parte más izquierda de nuestra bola debe de ser mayor o igual a la parte más derecha del bloque el cual es el bloque 1.X más el ancho del bloque entonces sería bloque 1.Ancho como pueden ver es muy parecido a lo que teníamos en el bloque 2 pero se invierte en lo que es mayoría y lo que es menor ahora sí el resto del código sí lo voy a copiar y lo voy a pegar porque es el mismo lo único que debemos de cambiar es que los dos deben de pasar a ser un 1 pero ¿por qué lo copio y lo pego en este caso? porque la posición en Y va a seguir aumentando y disminuyendo en el mismo sentido sin importar si la bola se mueve para un lado o para el otro probemos el programa a ver si funciona el bloque 2 choca rebota el bloque 1 si soy capaz choca no rebota entonces ahí hay un problema fijémonos cuál es el problema claro ya encontré el problema el problema son estos mayores o igual deben de ir en dirección opuesta ya les voy a explicar por qué es porque el sentido en el que el X está aumentando sigue siendo el mismo entonces ese acá es la posición más a la izquierda del bloque 1 y este de acá es la posición a la derecha del bloque 1 entonces sabemos que esta parte de la bola la parte más a la izquierda de la bola debe ser mayor que la parte izquierda de la bola del bloque pero debe ser menor que la parte derecha del bloque si nos fijamos en el programa se los voy a explicar acá ese de acá es el bloque lo que le estamos diciendo antes es que debería estar para esta dirección y para esta dirección lo cual no es posible porque lo separamos ahora lo que teníamos que hacer es decirle al programa que la bola tenía que estar entre esas dos partecitas que ya eso fue lo que corregimos entonces como podemos ver acá si bajo el bloque 2 rebota y ahora sí si muevo el bloque 1 se choca también rebota hay un pequeño error que surge en el programa y voy a intentar voy a intentar hacerlo para que lo logren ver y es cuando pegan un ángulo muy específico ahí está como pudieron ver la bola entró y pegó por un lado entonces cada vez que sumaba o restaba el valor de el más 8 o el menos 8 siempre se mantuvo dentro de nuestro de nuestro bloque entonces ese es un problema que debemos de corregir para evitar que rebote muchas veces dentro de nuestro bloque para eso en nuestro programa vamos a agregar dos variables esas dos variables las vamos a agregar en nuestra clase bola y van a ser los siguientes self.golpear1 y self.golpear2 esos de acá van a ser unos valores lógicos es decir va a ser o verdadero o va a ser falso inicialmente ambas van a ser falsas es decir false false ¿por qué? porque no ha golpeado ninguna de las dos lo que le vamos a decir es que si golpea el bloque 2 entonces self.golpear2 va a ser igual a verdadero o sea true pero también le vamos a decir que self.golpear1 va a ser falso ¿por qué? eso lo ponemos para que una vez haya golpeado el bloque 2 pueda volver a golpear el bloque 1 si no agregamos esta parte de acá va a llegar el momento en el cual ha golpeado ambos bloques y no puede golpear el otro vamos a agregar lo mismo a nuestro bloque 1 entonces si golpea el bloque 1 entonces self.golpear1 golpear1 va a ser verdadero o sea true y self.golpear2 va a ser false o sea falso hay una cosa hay una cosa más que debemos caer en cuenta cuando la bola se va para la derecha o se va para la izquierda queremos que tanto golpear1 como golpear2 sean falsos nuevamente ¿por qué? porque queremos que vuelva a empezar como si fuese desde cero para hacer eso vamos a crear una nueva función la función va a ser función reset reset es volver a poner en el principio por así decirlo es una palabra en inglés ponemos reset necesitamos self o sea sí mismo y ahora vamos a crear una línea del código y va a ser que self.golpear2 va a ser igual a false y self.golpear1 va a ser igual a false ahora ese código lo llamamos cuando se va para la izquierda o cuando se va para la derecha entonces ponemos self.reset y lo mismo acá self.reset una vez hayamos agregado esta parte al código debemos de modificar una pequeña cosa antes de poder correr nuestro código y es tener en cuenta si el bloque fue golpeado o no para ejecutar esta sección del código entonces debemos de agregar una condición más la cual va a ser if not golpear2 esto lo que quiere decir es que sabemos que golpear es un valor lógico entonces sabemos que es o verdadero o falso si ponemos if not golpear es decir estamos esperando que golpear sea falso entonces si golpear es falso quiere decir que el bloque no fue golpeado previamente entonces si el bloque no fue golpeado entonces queremos que no se ejecute esta parte del código acá se me olvidó poner el self.reset así funciona if not self.golpear2 entonces que no se ejecute este código debemos de hacer lo mismo en el bloque 1 entonces ponemos if not self.golpear1 entonces queremos que no se ejecute esta parte del código ya así el problema que teníamos antes no debería de ocurrir y ya así podemos correr el programa para verificar que esté funcionando adecuadamente la bola pega intenta entrar no pasa lo del problema entonces como pueden ver ya así quedaría el programa por el día de hoy espero que les haya gustado la próxima vez ya haremos los puntajes que cada vez que la bola vaya para la derecha o para la izquierda le dé un puntaje tanto al jugador 1 como al jugador 2 y ya le agregaremos un par más de cosas espero que les haya gustado y que se hayan divertido muchas gracias